Bueno, la idea surgió para ayudar a los chicos del barrio, ¿no? Porque el año pasado organizamos un evento musical. Este año, dada la circunstancia de que no hay dinero, se nos ocurrió el reciclado de mochilas. Que igual el año pasado ya lo veníamos haciendo, pero no como arrancamos este año. Y bueno, la idea es esa. Que nos donen las mochilas, que para otro no sirve. Porque nosotros le damos vida útil. Cambiamos los cierres, remendamos, no sé, pero hace un rato te estuve mostrando las mochilas. Están en buenas condiciones. Esa fue la idea porque hay muchos chicos que quieren mochilas, cartucheras, lápices de colores, todo lo que tiene que ver con la escuela. Y no les alcanza a los papás. Verdaderamente han llegado vecinas, vecinos, acercarse a casa pidiéndonos no. Por favor, con útiles escolares si los podíamos ayudar. Por eso surgió la idea. Bueno, y además también veo que reparan y arreglan guardapolvos. Sí, también, también. Acá con la compañera Mela, ella fue de la idea de pedir guardapolvos. Bueno, ella se encarga de los guardapolvos, yo de las mochiles y de las cartucheras. Y también hacemos lo mismo, lavamos, cosemos, reparamos los guardapolvos ahí también, de jardín y de escuela. Y la respuesta de la gente es positiva en ese sentido, trae todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, podés ver las mochilas, los guardapolvos. Algunas personas no han dado cosas nuevas, otras usadas, pero en muy buen estado, en muy buen estado. Y la demanda ha crecido, me decía, y esto se nota mucho, principalmente lo que es hoy comprar los útiles escolares, se hace muy costoso. Sí, lamentablemente sí. Es impresionante cómo ha crecido. O sea, cómo aumentó los precios de los útiles escolares, que un 12 lápices de colores, 125 pesos, me decía una vecina. Yo no he ido a la librería, pero una vecina me comentaba que tiene 5 chiquitos. Y me dice, una docena de lápices de colores, 125 pesos le sale. ¿Cómo hace? Tiene 5 que van a la escuela. Entonces nosotros con los lápices de colores, eso también lo reciclamos. Hay lápices de colores largo, corto, nosotros le sacamos la punta, lo arreglamos bien, armamos con la cartuchera, virome, goma, completo lo hacemos. Y después, bueno, durante todo el año, que damos clase de apoyo y distintos talleres, los chicos vienen y pueden retirar cuadernos, lápices, hojas, carpetas, lo que tengamos para la escuela lo pueden retirar de acá. Y para quien tiene una cartuchera, mochilas, guardapolvos, que por ahí ya no lo va a usar este año, ¿cómo tiene que contactarse con ustedes para poder donar esto? Sí, acá puede acercarse al Zoom, estamos de martes a sábado, de 17 horas hasta las 21, más o menos estamos. Y después los números de teléfono, también pueden contactarse al 33 4904 o al 33 24 78. Un teléfono es mío y el otro es de Juan, el presidente de la comisión. Lo que quieran donar, bien recibido y bueno, que se queden conformes, contentos la gente que nos dona porque los chicos recontentos se llevan las cosas.